Bueno, hoy, buenos días, hoy voy a tocar el tema con respecto a una inquietud que surge a la hora de presentar las propuestas cuando uno va a competir, cuando una empresa jurídica, régimen común, va a competir con otra empresa, régimen simplificado. Obviamente, en este caso, si uno presenta una propuesta y compite contra una persona, digamos que hay dos proponentes, uno, régimen simplificado y otro régimen común. Obviamente, a la hora de presentar las propuestas, el régimen común va a tener una desventaja frente al régimen simplificado, puesto que este régimen simplificado no paga un IVA. Como sabemos, el IVA está en una tasa del 19% aquí en Colombia, por ende, es un 19% que es costoso y que una diferencia entre un 19% puede dar una, claro, una diferencia muy grande y dar ganador a una empresa por régimen simplificado. Entonces, en realidad, pues, no hay una sentencia que se haya preferido acerca de esto. Lo que he visto es que hay documentos que dicen el buen actuar de las entidades públicas y de los funcionarios públicos. Entonces, cuando pasa este caso, lo mejor es presentar la observación. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros entramos a ver la oferta económica, siempre las ofertas económicas tienen un proceso o tienen una opción de observación. Mi recomendación es leer esto, si en alguna invitación pública no dice la forma de evaluar frente a un régimen común y a un régimen simplificado, si se va a tener en cuenta o no lo del IVA, se puede presentar una observación. En este momento les voy a mostrar un modelo más o menos como sería un documento para presentar una observación con respecto al IVA. Entonces, por ejemplo, aquí hay una observación que nosotros hicimos a una entidad y habla sobre el siguiente. Por medio del presente solicito, muy comúnmente se sirva informar la forma en que se va a evaluar las propuestas económicas presentadas por los régimen simplificado y común, puesto que la DIAN implementó un ejercicio sobre este aspecto en su proceso de selección. Bueno, entonces, esta fue una observación que yo le mandé a la entidad del Estado para que ellos me comunicaran. El proceso de comunicación o lo que ellos comunicaron fue el siguiente. Dice así, teniendo en cuenta lo del IVA. En caso de que el presente remis simplificado el valor de propuestas sea tomada antes de ellos para poder competir con valores ofertados, ya que el presente remis simplificado no está en el IVA declarado IVA. Listo, entonces, esto fue la contestación. Teniendo en cuenta lo establecido por Colombia Compra Eficiente, o sea, que ellos ya lo investigaron en el concepto tal. Dicen, el principio de selección objetiva hace referencia a la selección de los colaboradores de la administración. Responda a criterios objetivos. Muy importante ese punto. La entidad estatal no debe hacer diferencia entre los proponentes en función del régimen tributario al que pertenecen, teniendo en consideración la igualdad de la oportunidad entre los proponentes previstas en el párrafo tal, etc., etc., bueno. Si en los procesos de contratación hay proponentes que pertenecen al régimen triplicado de IVA, las entidades estatales deben adelantar la evaluación de las ofertas sin tener en cuenta este impuesto. Es decir, evaluar sobre el precio neto del bien o servicio, descontando el valor del impuesto en las ofertas de los proponentes del régimen común. Entonces, aquí están aceptando de que se evaluarían, obviamente, si hay una empresa de régimen simplificado y una empresa de régimen común, evaluarían la de régimen común con la oferta antes de IVA, lo cual pondría en igualdad de condiciones a los dos ofertantes y así se estaría cumpliendo lo que emana la ley o lo que ordena la ley con respecto a la igualdad de las condiciones. Por acá hay otra cosita, estatal puede recuperar el precio ofrecido y la igualdad de condiciones sin hacer diferencia en la evaluación de funciones de naturaleza del proponente, o cuando es el caso, sin haber diferenciaciones. Entonces, se aceptó la observación y quedó todo bien. Entonces, esa es una recomendación con respecto a cuando voy a presentar una oferta y se puede presentar un oferente de régimen simplificado.